¿Cómo se crea el dinero? ¿De dónde viene? ¿Quién se beneficia? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es un sistema monetario y qué tipo de dinero hay detrás? Durante siglos el funcionamiento del sistema monetario ha permanecido oculto a la vista de la población. Aún así, su impacto a nivel nacional e internacional es incomparable, ya que es el que asienta las bases para el control nacional e internacional. Actualmente, dado que estas bases están siendo sacudidas por las crisis, la oportunidad para hablar abierta y francamente sobre el sistema monetario no podría haber sido mejor. Esta crisis es como un cáncer. Si se está de brazos cruzados creyendo que se pasará, al igual que esa enfermedad crecerá y será demasiado tarde. Lo que le diría a la gente es que se prepare. No es un buen momento para ser ingenuo y confiar en que los gobiernos nos van a sacar de esta. No son los gobiernos quienes controlan el mundo, es Goldman Sachs. Estamos en el filo de la tormenta perfecta. Por el contrario, radican la corrupción y grandes intereses, presentes en las altas esferas de poder, para quienes no hay motivos para renunciar a los privilegios que consideran bien merecidos. ¿Tiene un plan de reforma de la sanidad? No. ¿Tiene un plan de reforma policial? No. ¿Y para reducir el déficit? No. Orden, 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 orden. ¿Confías en el gobierno? Cálmense e intenten comportarse como adultos. Y si no se pueden controlar, abandonen la cámara. Váyanse, nos las apañaremos. Comedor social para el sector bancario. No es una coincidencia que los ciclos de auge y crisis se conviertan en un problema frecuente. William Patterson fundó el Banco de Inglaterra alrededor del siglo XVIII. ¡Eta, eta, ahora! ¡A los ojos de la población, este comportamiento es intolerable! No, no tiene gracia. Solo para ustedes es divertido. No es gracioso. Esto es vergonzoso. ¡Una solución! ¡La revolución! Este sistema es intrínsecamente inestable debido al poder internacional que se otorga a los partidos dominantes, porque se plantean la idea de cómo conseguir algo a cambio de nada. Los análisis estadísticos han mostrado que cada vez que un imperio va llegando a su fin, su moneda se devalúa. No hay un manual para ver cómo funciona este sistema. Por ejemplo, un investigador de la BBC que trabajaba en un documental de Robert Preston fue al Banco de Inglaterra y dijo, ¿puede darme un manual sobre cómo se crea el dinero? Y le respondieron, no. Este documental investigará y explicará este sistema tan cambiante y el impacto que tiene nacional e internacionalmente. No level. No level. No level. En 2010, el dinero total en circulación que había en Inglaterra ascendía a 2,15 billones de libras esterlinas. El 2,6% era dinero en efectivo. El resto, 97,4%, era dinero de la banca comercial. El 3% del dinero se crea en el banco central y con ese dinero, si se crease un billete de 10 libras, se podría vender a los bancos, introducirlo en un cajero automático y tendrían que o bien reembolsarlo o comprarlo por 10 libras. No hay recargo de intereses por él. Por lo tanto, se transfiere al tesoro público, creando una forma de recaudación de fondos para el gobierno conocida como señoreaje. Señoreaje es el beneficio del gobierno al emitir divisas. Es la diferencia que hay entre el valor nominal de los billetes y monedas y sus costes de producción. Cuando el Banco de Inglaterra crea un billete de 10 libras, le cuesta 3 o 4 peniques imprimirlo y se vende a los grandes bancos por su valor nominal. De modo que por 10 libras más beneficios, la diferencia entre imprimir el billete y venderlo por esa cantidad va al tesoro público. En definitiva, el beneficio que se obtiene por crear dinero físico y billetes va al tesoro público, reduciendo la cantidad de las tasas a pagar. En los últimos 10 años, han aumentado hasta cerca de 18 billones de libras. En 1948, billetes y monedas formaban el 17% del dinero total en circulación. Esto fue un factor clave a la hora de que el gobierno pudiese financiar la reconstrucción tras la posguerra. Se estableció también la sanidad. En tan solo 60 años, los billetes y las monedas se redujeron a menos de un 3%. Antes de 1844, los bancos privados fabricaban los billetes y el gobierno no sacaba beneficio de esa fabricación. En la preindustrialización, convivieron varios tipos de dinero, haciendo por ello que el aumento del patrocinio de la moneda fiduciaria sea un hecho relativamente reciente. En 1840, no existía una ley que prohibiese a los bancos la creación de sus propios billetes, así que solían hacer pagarés para representar lo que se tenía en la cuenta bancaria. En vez de tener que ir cargado con monedas al salir del banco para después utilizarlas, se prefería coger el pagaré que indicaba cuánto dinero se tenía en el banco, para que al dárselo a la otra persona pudiese ir al banco a recoger el dinero. Con el paso del tiempo, esos pagarés pasaron a ser tan válidos como el dinero. La gente prefería utilizarlos en vez de tener que ir al banco a sacar dinero. Cuando los bancos se dieron cuenta de que lo que habían creado se había convertido en lo dominante de la economía, decidieron que si lo seguían creando, sacarían beneficio imprimiendo más, los prestarían y se llevarían los intereses. Esto fue así hasta 1840. En ese año fueron un poco más lejos y causaron inflación y la desestabilización de la economía. Así que en 1844, el gobierno conservador de Robert Peel instauró una ley que arrebató el poder de crear dinero a los bancos y se lo dio de nuevo al Estado. Desde entonces, el Banco de Inglaterra ha sido el único autorizado a crear pagarés. Actualmente, todo se hace digitalmente. Y lo que utilizamos como dinero no son más que números digitales que los bancos han creado de la nada. El problema es que no se incluyeron los depósitos. Los depósitos a la vista, custodiados por el personal y otras formas electrónicas de dinero. Hoy en día, la mayor parte del dinero en circulación es electrónico. Son depósitos bancarios a la vista que se encuentran en las cuentas bancarias. En cierto modo, la legislación tiene que ponerse al día con los avances del dinero electrónico y con la forma en que los bancos trabajan. El dinero almacenado en cuentas bancarias se conoce como depósitos a la vista. Se trata de un término financiero que los bancos emplean cuando hablan de crear crédito. El banco emplea el mismo método que cuando concede préstamos. Todo el dinero almacenado en una cuenta bancaria es un asiento contable. La realidad es que actualmente la mayor parte del dinero no es de papel y de monedas, sino digital. Son solamente números en un sistema informático. Es tu tarjeta Visa, tu tarjeta de crédito. Es esto, plástico. Son números en un sistema informático que pasan de un ordenador a otro. Todo está almacenado en una gran base de datos. Y ese dinero es lo que utilizamos para pagar. Es lo que utilizamos para mover la economía. Mucha gente en Inglaterra puede pensar que el gobierno o que el banco central controla y emite la mayor parte del dinero en circulación. Pero no es así. Son los bancos privados quienes crean y distribuyen la gran mayoría del nuevo dinero en circulación. La terminología que se emplea para estos datos es dinero de la banca comercial. Cuando los bancos conceden préstamos a los ciudadanos crean este nuevo dinero. Y cuando el cliente devuelve el préstamo, ese dinero se destruye. El banco se queda con los intereses como beneficios. Se tiene la idea equivocada de cómo funcionan los bancos. El Covenant Center realizó una encuesta en la que preguntaban a la gente cómo creían que funcionaban los bancos. Cerca del 30% creía que cuando se depositaba el dinero en la cuenta bancaria permanecía ahí. Protegido. Es como el caso de todos los niños que tienen una hucha donde guardan el dinero. Cuando ocurre algo malo, se rompe. Se coge el dinero y se gasta. Se sigue creyendo que guardar el dinero en el banco es algo seguro para proteger el dinero porque estará allí siempre que se necesite. Otro 60% asume que cuando se ingresa el dinero se traspasa a quien lo esté solicitando. Creen que hay un pensionista que ha estado guardando el dinero toda su vida y que ahora se lo han prestado a jóvenes que quieren comprar una casa. Los bancos no funcionan así. Fundamentalmente es un truco contable. Los bancos crean dinero, no lo prestan. Cuando un banco concede lo que conocemos como préstamo simula que el dinero se ha depositado. Tiene que crear una obligación. Así es como se crea el dinero en circulación. Profesor Richard Werner. En este momento, la creación y el control del dinero en Inglaterra están en manos de los bancos privados. Cerca del 97 al 98% del dinero se crea como una deuda bancaria. Ocurre cuando los bancos emiten dinero en circulación como si fuesen préstamos. Es un hecho poco comprendido. No se trata de una teoría conspiratoria o disparatada. Es la manera en que el Banco de Inglaterra describe el proceso. Cuando los bancos conceden préstamos, crean nuevo dinero. El sector bancario con creces es quien desempeña el papel más importante a la hora de crear dinero. Cuando los bancos conceden préstamos, crean nuevos depósitos para aquellos que han pedido el dinero. Paul Tucker. Solo unos pocos economistas comprenden cómo funciona el sistema monetario. Pero si algunos no entienden cómo funciona el dinero y creen que todos los ahorros van a salvar la economía, están equivocados. Puesto que si todo el mundo comenzase a guardar pequeñas cantidades de dinero, la economía se hundiría y se entraría en una recesión. La mayoría de los economistas no tienen esa idea clara. No comprenden los elementos del sistema. Se basan en suposiciones, en conocimientos que han adquirido vagamente y en que el dinero es la base de la economía. Si no entienden de dónde viene y cuándo y quién lo crea, ¿cómo van a entender la economía? La mayor parte del dinero que utilizamos no es sino dinero electrónico. Entonces, quien lo crea es quien se está beneficiando. Ya que crearlo es mucho más rentable que crear dinero físico, debido a que no tiene costes de producción. Mientras hemos obtenido un beneficio de 18 billones de libras por crear dinero físico a lo largo de la década, los bancos han creado 1.200 billones de libras. Entre 1998 y 2007, el dinero en circulación se triplicó. Los bancos crearon 1.200 miles de millones de libras, mientras que el tesoro público se hizo con 18 billones. Mucha gente cree que estamos locos cuando yo digo esto, el otro aquello, positive money, esto otro. Pero el 9 de marzo de 2009, Ben Bernanke, director de la Reserva Federal, se convirtió en el primer director del Banco Central de los Estados Unidos en conceder la primera entrevista televisada. El día anterior había rescatado a A.I.G., una compañía de seguros, por la suma de unos 160 billones de dólares. Así que el periodista le pregunta, ¿de dónde ha sacado 160 billones de dólares para rescatar a A.I.G.? Están gastando el dinero de los impuestos. No es de los impuestos. Los bancos tienen cuentas con la Reserva Federal. De igual manera que uno tiene cuentas en un banco. De modo que para prestar a un banco, simplemente utilizamos el ordenador para señalar la cuenta que tienen con la Reserva Federal. Es bastante más parecido a imprimir dinero que a conceder préstamos. Los bancos crean dinero cada vez que conceden créditos, que compran activos o que realizan pagos de sus propias cuentas, lo que implica que estos se incrementen. Cuando un banco compra valores, como bonos corporativos o de Estado, los añade a sus activos e incrementan los depósitos bancarios de la empresa en cierta cantidad. El dinero de la banca comercial entra en circulación cuando la gente gasta el crédito que le han concedido los bancos. En 2009, cerca de las elecciones generales, yendo de puerta en puerta, fue cuando empezamos a explicar cómo funciona el sistema monetario. Existe casi un rechazo inmediato de la gente por aceptar que esa situación pueda existir realmente. No, no puede ser. ¿Qué quieres decir? No, no pueden. Los bancos no pueden crear el dinero de la nada. Es absurdo. No pueden hacerlo. Prestan el dinero del depositante. La gente tiene una idea general de cómo es el dinero. Están acostumbrados a su manera de tratar con él. Y tratan de extrapolar esa idea de economía familiar hacia la economía nacional. Obviamente, así no funciona. Para el 2008, el gran informe de préstamos de crédito de los bancos, conocido como dinero de la banca comercial, se situó en más de 2 billones. En 1982, el índice de billetes y monedas en depósitos bancarios fue de 1 a 12. En 2010, el índice se incrementó hasta 1 a 37. Por cada libra que se creaba en el tesoro público, los bancos creaban 37 libras. En los 10 años anteriores a la crisis de 2007, el dinero de la banca comercial de Inglaterra creció anualmente entre un 7 y un 10%. Una cifra de crecimiento del 7% equivaldría a doblar el dinero en circulación cada 10 años. La cantidad de dinero que crean de la nada es asombrosa. 1.200 billones en los últimos 10 años. Ese dinero se distribuye en función de las prioridades del sector bancario, no de las de la sociedad. El propio sector bancario creció de 2,5 billones en 1980 a 40 billones gracias a los activos. En 1980, los activos bancarios mundiales valían 20 veces más que la economía mundial. En 2006, de acuerdo con la Unión Europea, valían 75 veces más. Como se muestra en la siguiente gráfica, todos los activos bancarios de Inglaterra como porcentaje del PIB permanecieron estables entre un 50% o 60%, hasta finales de los años 60. El dinero que se hace actualmente no es para producir nada. Es simplemente una forma de especulación. Hacer dinero del dinero. Sin duda, esa es la forma más rentable y la mayor actividad económica que existe actualmente en el mundo. En la actualidad, los bancos no tienen restricciones a la hora de cuánto dinero pueden prestar y, por tanto, de cuánto dinero pueden crear. Únicamente les retienen la cantidad que estén dispuestos a prestar. Existe un problema. Bueno, dos problemas. A la hora de permitir que los bancos creen dinero. El primero es el hecho de que lo hagan cuando hacen préstamos, garantizando que todos tengamos que prestarles nuestro dinero. De este modo, para tener una buena y creciente economía, el gobierno necesita poner en marcha estrategias para garantizar el constante aumento de la deuda. El único modo de que el gobierno pueda crear más poder adquisitivo es creando más deuda. El segundo problema de dejar que los bancos creen dinero es que siempre quieren hacer más. Hacen más dinero cada vez que conceden préstamos. Obtienen bonificaciones, comisiones e incentivos para prestar lo máximo posible. Hay que desarrollar una cultura comercial. ¿Qué han hecho? Reclutar a Andy Horby, un chico increíblemente encantador de Asda, para hacer de los bancos un supermercado de barrio. Si confías en los banqueros para que controlen el dinero en circulación, crecerá y crecerá hasta que el nivel de deuda sea tan alto que estalle y la gente no podrá devolverlo. Entonces dejarán de concederlos. Se oye a políticos y periodistas decir que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que hemos pasado a depender de la deuda y que tenemos que controlar nuestros gastos y vivir modestamente. En el sistema actual, eso no es posible. La razón por la que tenemos esta deuda no es porque hayan estado haciendo préstamos. No hemos cogido prestado todo el dinero que los pensionistas han estado ahorrando todas sus vidas. El dinero actual en sí es una deuda. Se crea cuando los bancos hacen préstamos. El único modo de tener algo de dinero para llevar a cabo operaciones sería si todos pidiésemos préstamos a los bancos. Es justamente lo contrario de lo que opina el Partido Conservador, que considera que primero hay que ahorrar para poder mejorar la sanidad. Es por los economistas que han confundido tanto los términos de la política monetaria como el pensamiento económico y por las personas que aún siguen con esa mentalidad anticuada creyendo que se necesita ahorrar antes de poder invertir. Por lo que estamos en este lío. Uno de los motivos que puede ser difícil de entender del sistema bancario y de la concesión de créditos es porque acabamos los estudios sin dinero y con la idea de conseguir un trabajo como aprendiz. Estamos trabajando duro para que a finales de mes alguien ingrese dinero en nuestra cuenta. De modo que es lógico pensar que si trabajas consigues dinero y ahorros realmente nunca hubieses conseguido ese trabajo si el crédito no se hubiese creado. Es una concepción errónea muy importante de la que la gente no tiene culpa. Los economistas no lo entienden. El dinero no proviene de la actividad económica. Mucha gente con la que me he encontrado asume que si tienes un negocio y gente que trabaja para ti en algún momento habrá dinero del trabajo de la gente fabricando, aumentando, vendiendo, produciendo. De alguna forma tiene que crearse dinero. No. Es como echarle aceite al coche. Hay que introducirlo. Cuando vi a David Cameron hablando de cómo necesitábamos una economía que no se base en la deuda sino en ahorros resulta realmente ridículo. no sabe lo que dice es totalmente absurdo y ahí se ve su completa falta de comprensión sobre cómo funciona realmente el sistema monetario. Lo que está queriendo decir es que necesitamos una economía sin dinero. Si todo el mundo ahorrase habría una desaparición enorme del dinero que es en esencia una liquidación bancaria. Personas morosas de su propia deuda. Pero si la gente no se hiciese cargo de la deuda parecería una broma. Es una forma básica de entender cómo funciona nuestra economía. El sistema monetario y la creación de dinero. Me río bastante viendo lo que la gente dice. Repiten todo lo que han aprendido unos de otros y eso lo oye es lo mismo una y otra vez. Me pone muy nervioso cuando alguien dice si necesitamos más reglamentos regular los bancos y sus bonificaciones todo está poco definido y para hacerlo es necesario mirar el sistema monetario y ver la forma en la que se crea el dinero. Si realmente no queremos que haya deuda estamos diciendo que queremos tener una economía sin dinero con la excepción del 3% que está libre de deudas. En 2010 el dinero total en circulación que había en Inglaterra ascendía a 2,15 billones de libras esterlinas el 2,6% era dinero en efectivo el resto 97,4% era dinero de la banca comercial. Antes de 1844 los bancos privados fabricaban los billetes y el gobierno no sacaba beneficio de esa fabricación. en 1840 no existía una ley que prohibiese a los bancos la creación de sus propios billetes así que solían hacer pagares para representar lo que se tenía en la cuenta bancaria. Con el paso del tiempo esos pagares pasaron a ser tan válidos como el dinero. La gente prefería utilizarlos en vez de tener que ir al banco a sacar dinero. Cuando los bancos se dieron cuenta de que lo que habían creado se había convertido en lo dominante de la economía decidieron que si lo seguían creando sacarían beneficio imprimiendo más lo prestarían y se llevarían los intereses. La realidad es que actualmente la mayor parte del dinero no es de papel y de monedas sino digital. Son solamente números en un sistema informático es tu tarjeta Visa tu tarjeta de crédito es esto plástico. En este momento la creación y el control del dinero en Inglaterra están en manos de los bancos privados. Cerca del 97 al 98% del dinero se crea como una deuda bancaria. Ocurre cuando los bancos emiten dinero en circulación como si fuesen préstamos. Es un hecho poco comprendido. Entre 1998 y 2007 el dinero en circulación se triplicó. los bancos crearon 1,2 billones de libras mientras que el tesoro público fabricó 18 billones. Me pone muy nervioso cuando alguien dice si necesitamos más reglamentos regular los bancos y sus bonificaciones todo está poco definido y para aclararlo es necesario mirar el sistema monetario y ver la forma en que se crea el dinero. si realmente no queremos que haya deuda estamos diciendo que queremos tener una economía sin dinero con la excepción del 3% que está libre de deudas. Parece absurdo en el sistema actual si nosotros como ciudadanos contrajésemos más deuda la economía seguiría creciendo hasta que se produjese un boom. Si esto ocurriese sería más fácil conceder préstamos por lo que la deuda sería aún mayor. A la larga este ciclo continuaría cada vez sería más y más fácil endeudarse provocando que algunas personas tuvieran tantas deudas contraídas que no pudiesen ni hacerlas ni pagar sus hipotecas. Esto se dio por primera vez en las hipotecas americanas provocando una oleada de impagos que afectó terriblemente a toda la economía. Los bancos se declararon insolventes dejaron de conceder préstamos y se produjo una crisis financiera debido a que con el boom concedieron demasiados préstamos dejaron de hacerlo y provocaron una recesión aún peor. Las personas perdieron sus trabajos haciendo que dependiesen aún más de la deuda. Tenemos un sistema en el que necesitamos préstamos para tener una economía. Tenemos que estar en deuda con los bancos para que así ellos obtengan grandes beneficios. Es el ciclo de auge y crisis. Y como he dicho antes señor vicepresidente no más auges y crisis. La deuda financiera neta siempre debería ser creciente. Pagamos intereses por cada libra aunque creemos que el dinero nos pertenece en algún lugar alguien está abonando intereses por ese dinero. El sistema bancario tiene gran importancia a nivel mundial no sólo para abastecer la oferta monetaria de nuestro país. hay que protegerlo subvencionarlo dejar a que continúe porque si no el colapso bancario nos afectaría a todos. Aquellos que dicen que no deberíamos haber rescatado a los bancos no entienden la naturaleza de nuestro sistema monetario. Sería como tirar una gran parte de nuestro dinero. Por otro lado rescatar a los bancos es perpetuar un sistema que nunca va a funcionar. Hagamos lo que hagamos vamos a seguir con este ciclo hasta que sepamos diferenciar la creación del dinero y las actividades bancarias. Aquí hay otro gran problema. Existen los bancos privados que buscan beneficios y que crean hasta 200 billones de libras al año. Lo inyectan en la economía de forma que puedan obtener beneficios. Lo invierten en activos tóxicos como en la burbuja inmobiliaria para hacer que las viviendas sean más caras. En 2007 se introdujeron 200 billones de libras creados de la nada en la economía y dependiendo de dónde se gastase determinaría su estado. Si vamos a permitir que alguien cree dinero de la nada al menos deberíamos poder elegir democráticamente dónde y cómo debería emplearse. Es decir preferiríamos utilizarlo en la sanidad tratar con problemas medioambientales reducir la pobreza o utilizarlo para construir viviendas tan caras que ninguno nos pudiésemos permitir. se puede entender como un subsidio un gran subsidio especial para los bancos por poder crear dinero que debería beneficiar a los ciudadanos y gastarse democráticamente. existe otra versión del dinero que a efectos es la versión electrónica del dinero y es lo que emplean los bancos comerciales para realizar pagos entre ellos. Los bancos principales no quieren tener que transportar grandes sumas de dinero porque es peligroso inapropiado y caro y hay que contratar a personal de seguridad. De modo que lo que hacen es pagarse mutuamente con el dinero electrónico que se conoce como reservas del banco central y se almacena en las cuentas del banco de Inglaterra. Siendo un ciudadano de a pie no se puede tener acceso a este dinero ni a crear una cuenta en el banco de Inglaterra. Lo que hacen es vender el dinero del banco central que crean a partir de la nada a otros bancos para que compren bonos de los bancos principales. Entonces los bancos principales vendrán acompañados con bonos que son deudas del gobierno y se los darán al banco de Inglaterra que introducirá las cifras en la cuenta de esos bancos en sus instalaciones. Así que lo que hacen es crear reservas del banco central de la nada. El banco de Inglaterra incrementando la disponibilidad de crédito en la cuenta del banco liquidador con la suya crea reservas del banco central. En compensación el banco liquidador emite bonos o vende activos como garantía de esas reservas. En total 46 bancos poseen cuentas de la reserva central en el banco de Inglaterra. Los bancos más pequeños o extranjeros tienen cuentas con algunos de estos bancos para poder realizar o aceptar pagos en libras esterlinas. Antes de marzo del 2009 el banco central se ponía en contacto con los grandes bancos liquidadores para saber cuántas reservas necesitaban. Entonces intercambiaban bonos por las reservas y acordaban reembolsarlos por una cantidad y una fecha establecidas. Estos bancos recibirían intereses de tipo básico u oficial por las reservas que tuviesen en el banco central. Desde la crisis las reservas centrales de los bancos liquidadores se han desplomado drásticamente. Cuando un cliente realiza una transferencia de su cuenta a la de otra persona se le denomina liquidez intradiaria. La cantidad de reserva central que tiene el banco A en el banco de Inglaterra se reduce a la cantidad correspondiente que recibe el banco B. Esta es la importancia que tiene el dinero en la reserva central. Antes de la crisis si un banco andaba justo de reservas en el banco de Inglaterra para cumplir con sus obligaciones el banco tenía que prestar reservas con intereses de otros bancos. si se vende algo por ebay se sabe que el trato no está completo hasta que se ve el dinero ingresado en la cuenta muchas personas prefieren ver el dinero en su cuenta antes de cerrar el trato definitivamente actualmente los bancos actúan de manera similar solo que ellos quieren ver el dinero en su cuenta del banco de Inglaterra para considerar cerrado el trato por ejemplo si vas a comprarle la casa a alguien que tiene un banco diferente lo que harás después de haber pagado 250.000 libras es decirle a tu banco que ingrese esa cantidad en la cuenta del vendedor lo que el banco hará será indicarle al banco de Inglaterra que extraiga de su cuenta esa cantidad y lo ingrese en la cuenta del vendedor cuando el dinero se haya transferido los bancos considerarán que el trato se ha cerrado en verdad los bancos no comercializan con el dinero de nuestras cuentas sino que tratan con el dinero que solo se emplea en el banco central por todo el país hay millones de personas que transfieren dinero utilizando algunos de los bancos más importantes estos llevan un registro en sus ordenadores y normalmente al acabar el día esas transacciones se anulan los bancos principales RBS JOIDS HSBC Barclays y Santander poseen más del 85% de todos los depósitos al haber un número limitado de bancos en el sistema el dinero de la reserva central únicamente puede circular en circuito cerrado ese dinero circula todo el tiempo a través del sistema si lo piensas si una libra circulase un billón de veces podrían haberse realizado pagos por valor de un billón de libras este es el sistema que tenemos actualmente hay una cantidad limitada de dinero que circula por ese sistema y que se emplea para realizar una gran cantidad de pagos en nuestro nombre antes de la crisis en las cuentas del banco central había solamente 20 billones de libras si no poseen suficiente dinero en la banca central no pueden efectuar los pagos y si esto ocurre todo el sistema se detiene de modo que el banco de Inglaterra tiene que asegurarse siempre de que hay dinero suficiente los requisitos para que los bancos puedan tener cierta cantidad de reservas han cambiado muchas veces desde 1947 en esa época los bancos tenían que tener una cantidad mínima en los depósitos del 32% de reservas liquidez o bonos del tesoro público en el 2006 se instauró el sistema corredor por el que los bancos podían poner sus propios objetivos de reservas mensualmente la normativa cambió de nuevo en 2009 cuando el banco de Inglaterra introdujo la expansión cuantitativa esta expansión concede a los bancos liquidadores el dinero de la reserva central de forma gratuita el dinero de la reserva central hace referencia al modelo de reserva fraccional y permite que los bancos puedan obtener tanto cuanto quieran el dinero de la reserva central es en sí mismo dinero fiduciario que no está respaldado y como consecuencia no existe una reserva fraccional significativa si echamos un vistazo a 150 años atrás vemos que el desarrollo del patrón oro comienza a entrar en acción entre 1880 y 1890 por él los países se ajustaron a determinados valores para después llegar a un acuerdo y fijar mantener o comerciar con los valores de ese oro asegurándose de que existiera un equilibrio intentaron también restringir expandir y reducir la actividad de sus propias economías para asegurarse de que ese equilibrio de precios se mantenía después de la primera guerra mundial se desintegró es aquí donde todo se derrumba donde se produce un gran cambio en el sistema monetario internacional que no se resolvió hasta que llegaron los acuerdos de Britain Woods tras la segunda guerra mundial donde todo incluyendo el oro se vinculó al dólar así que a algunos se nos excluye de la reserva de oro diciendo que bueno que hay un tipo de dinero aparte del papel moneda y el físico que todos utilizamos tras Hiroshima Tokio se preguntó aunque no por mucho tiempo cuando caería la siguiente bomba en 1944 en Bretton Woods Estados Unidos e Inglaterra comenzaron a negociar como controlar la economía y el sistema monetario mundial crearon el banco mundial y el FMI y otras instituciones para que controlasen el dinero mundial atendiendo al patrón oro que estaba ligado al dólar todo el oro mundial se trasladó a Londres a Fornos y todo el dinero mundial se vinculó al dólar este sistema se diseñó para controlar desequilibrios económicos y evitar la contracción de créditos para algunos países esta concentración se conoce como déficit de la balanza comercial y ocurre cuando no pueden pagar las facturas y el dinero se colapsa la moneda y el sistema se mantuvieron estables siempre que los americanos lo supervisaron ¿alguien sabe cómo acaba esta magnífica historia? ahí es justamente donde quería llegar con el dinero que se financió la guerra de Vietnam junto con la crisis del petróleo esto demostró que los americanos no estaban controlando o haciendo que controlaban el acuerdo del sistema monetario estuvieron incrementando el valor de su moneda que debía de estar ligada al patrón oro y a las demás monedas así que ¿qué hicieron los franceses? estaban preocupados de que Nixon no estuviese siendo del todo sincero estaban preocupados porque Nixon estaba imprimiendo dinero cuando no debería al pensar que posiblemente no hubiese suficiente oro para la tasa de cambio del franco francés enviaron una lancha bombardera al puerto de Nueva York para pedir respetuosamente que les devolviesen su oro ¿consiguieron su oro? vamos adivinadlo no y el sistema Bretton Bush acabó fue en ese momento en el que entramos en la nueva era financiera históricamente la creación de monedas estaba ligada a la mercancía normalmente oro pero actualmente no está ligada a nada por tanto no hay nada que proteja nuestro dinero este billete no es más que un trozo de papel ¿dónde nos lleva esto? si el dinero no se basa en nada ¿por qué creemos que tiene tanto valor? ¿perdón? ¿porque aún podemos ir y cambiarlo? ¿cómo? ¿alguien iba a hablar? ¿de qué palabra latina viene crédito? ¿de creencia? correcto desde el colapso del patrón oro del dólar en 1971 y la desregularización del sistema financiero la creación de dinero ha crecido exponencialmente el foro económico mundial que se encuentra actualmente en Davos ha apelado a la necesidad de incrementar el crédito de la economía mundial a 100 billones de dólares americanos un billón de dólares americanos tiene 12 ceros así que si pensamos en 100 billones de dólares pensaríamos en un 1 seguido de 14 ceros se cree que esta expansión de crédito creará un boom ya que actualmente hay más dinero en la economía con el que hacer inversiones es increíble como ha cambiado todo con la aparición del dinero electrónico ha permitido que los bancos tengan la libertad total de crear y controlar el sistema monetario en su beneficio y en el de los bancos privados si se quiere una economía creciente en la situación actual hay que tener también una deuda creciente esto es algo que realmente pocos entienden en especial los políticos que dirigen la economía lo que es bastante alarmante al aumentar la oferta de dinero se dispone de más capital para invertir en negocios productivos aunque también puede emplearse para incrementar los precios de los activos la inflación es un aumento de los niveles generales en los precios de bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo cuando el precio general aumenta cada unidad monetaria adquiere algunos bienes y servicios al crecer la oferta de dinero y al haber más disponible se pone a disposición más dinero para invertir pudiendo dar lugar a un crecimiento aunque también hay dinero disponible para especulación y compra de bienes que puede causar inflación básicamente la inflación ocurre cuando con una gran cantidad de dinero se intentan adquirir unos pocos bienes y servicios esto provoca que haya demasiado dinero para un producto de la economía entre 2000 y 2007 la oferta de dinero se duplicó el banco de inglaterra creía por aquel entonces que todo estaba bajo control porque decía que los precios no estaban creciendo demasiado evidentemente ellos miraban únicamente a los precios de la tienda de la esquina y no a los de la vivienda ya que es ahí donde las personas invierten grandes cantidades si como ciudadanos contrajésemos más deuda la economía seguiría creciendo hasta que se produjese un boom si esto ocurriese sería más fácil conceder préstamos por lo que la deuda sería aún mayor a la larga este ciclo continuaría cada vez sería más y más fácil endeudarse provocando que algunas personas tuvieran tantas deudas contraídas que no pudiesen ni hacerlas frente ni pagar sus hipotecas esto se dio por primera vez en las hipotecas americanas pagamos intereses por cada libra aunque creemos que el dinero nos pertenece en algún lugar alguien está abonando intereses por ese dinero el sistema bancario tiene gran importancia a nivel mundial solo por abastecer la oferta monetaria de nuestro país hay que protegerlo subvencionarlo dejar que continúe porque si no el colapso bancario nos afectaría a todos aquellos que dicen que no deberíamos haber rescatado a los bancos no entienden la naturaleza de nuestro sistema monetario hagamos lo que hagamos vamos a seguir con este ciclo hasta que sepamos diferenciar la creación la creación del dinero y las actividades bancarias básicamente la inflación ocurre cuando con una gran cantidad de dinero se intentan adquirir unos pocos bienes y servicios provocando que haya demasiado dinero para un producto de la economía entre 2000 y 2007 la oferta de dinero se duplicó el banco de Inglaterra creía por aquel entonces que todo estaba bajo control porque decía que los precios no estaban creciendo demasiado evidentemente ellos miraban únicamente a los precios de la tienda de la esquina y no a los de la vivienda ya que es ahí donde las personas invierten grandes cantidades el aumento de los precios de la vivienda nos hace sentir más ricos pero el efecto que realmente consigue es la reducción de la futura riqueza de nuestros hijos el hecho de que no haya beneficios netos en la riqueza implica que nuestros hijos vayan a tener que pagar aún más dinero al comprar una casa en resumen no existe crecimiento neto y ellos tendrán que hacer que aumente entrando en más deuda como vemos los precios de la vivienda no crean valores netos adicionales al PIB en la economía lo que hacen es redistribuir la riqueza entre las personas que ya tienen vivienda como la gente rica y quitándosela a los más pobres que no pueden permitirse comprar una casa esto es otro ejemplo de políticas regresivas que permiten que los precios de la vivienda aumenten lo que se consigue es hacer creer a la gente que todo va bien por lo que se compra más y sacan más provecho de sus viviendas pero no se crea trabajo no mejora la calidad de la economía ni la balanza comercial ni el déficit público nadie gana en agosto de 2011 el 85,5% de los préstamos bancarios realizados se invirtieron en viviendas si alguien está creando un dinero que solamente se puede gastar en una cosa en este caso la vivienda ese precio aumentará entre 2000 y 2010 se creó más de un billón de libras de dinero nuevo y justo tres años antes de la crisis 500 billones ese es el motivo por el que aumentó tanto el precio de la vivienda fue una excusa para inyectar ese dinero en el mercado si el dinero se invierte en la economía una parte irá por ejemplo a las hipotecas y provocará un aumento del dinero en la economía pero no un crecimiento en la actividad de ese producto en el PIB es un gasto que no se basa en el PIB eso es lo que causa la inflación en Inglaterra este gran boom de la construcción ha durado mucho tiempo en mi opinión la principal causa fue la enorme cantidad de crédito especulativo que crearon los bancos para invertir en ese sector si las viviendas fuesen más baratas se harían más ya que serían más fáciles de construir y habría menos casas grandes donde apenas viven personas Londres no sería el centro de un gran exceso especulativo donde los más ricos del mundo quisieran tener propiedades por ser una gran inversión ya que las viviendas se verían como lugares para vivir en vez de lugares para invertir lo realmente importante es pensar que si eres un banco y tienes que realizar un préstamo existen diferentes opciones una opción sería concedérselo a un negocio pequeño sabiendo que se corre un alto riesgo de que ese préstamo no se devuelva porque los propietarios de esos negocios tienen responsabilidad limitada lo que implica que si quiebra el banco no recibe esa cantidad ese es el riesgo que se corre si se compara con el prestar dinero a alguien con avales como una hipoteca ahora vemos por qué los bancos prefieren invertir en las viviendas que en los pequeños negocios pero el verdadero problema viene si esto se amplía a toda la economía ya que implica que haya un interés en la inversión especulativa en vez de en la productiva de nuevo tenemos que pensar en cómo creamos un sistema monetario que equilibre esos dos tipos de inversión el gobierno se muestra muy reticente a regular el mercado inmobiliario y la cantidad de dinero que los bancos invierten en él no decidimos quién crea crédito y para qué dejamos que lo decidan un par de tipos de un banco las burbujas ocurren cuando hay un gran aumento en el precio de un bien o servicio durante un breve periodo de tiempo la importancia que tuvieron los tulipanes nos muestra la primera burbuja financiera y su colapso el capericho por los tulipanes siendo los negros un ejemplo de lo que alguien podía conseguir con la ingeniería genética tras muchas generaciones se volvió una obsesión en Holanda en 1630 lo que no sabían era que muchos de los raros tipos de bulbos de tulipán no habían sido alterados genéticamente sino que que los había provocado un virus y llegaron hasta tal punto que cuando comerciaban con ellos los precios llegaban a ser hasta 10 veces mayores que el salario anual de un trabajador vieron por tanto que había futuro con el negocio de los bulbos puesto que una vez que los plantabas no sabías que iba a salir ya se ve que desde hace 400 años que los sistemas monetario y financiero no son un ente abstracto sino que están relacionados con el gobierno el poder el comercio y como se relacionan entre sí a diferencia de los tulipanes que son un lujo innecesario las casas son a la vez un lujo y una necesidad y como tal son un conductor ideal para la creación de dinero y burbujas una vivienda es tal vez la posesión más preciada a la que una persona aspira incrementando sus precios permite al país ampliar su oferta de dinero sin afectar los datos de la inflación el poder adquisitivo adicional incrementa la riqueza percibida en comparación con otros países y crea poder relativo es una forma de aumentar el poder monetario sin necesidad de invertir en el crecimiento productivo de las industrias si tomamos como ejemplo a Inglaterra y a Estados Unidos vemos que son países con altos índices de viviendas en propiedad por lo que son una buena base para intentar aplicar esta política creo que en el caso de Estados Unidos se hizo de forma deliberada y casi explícita cuando Alan Greenspan siendo director de la Reserva Federal y tras enfrentarse a finales de los 90 a un derrumbamiento de la bolsa recortó las tasas de interés casi a cero todos podemos acceder fácilmente a préstamos especialmente si tenemos una casa puesto que es un activo y es algo de lo que el banco puede decir vale tienes una casa así que en caso de que no puedas devolver el préstamo podemos embargarla no te van a decir esto cuando te concedan la hipoteca pero pueden hacerlo esa burbuja será la que alimente la expansión como tal en Estados Unidos y en Inglaterra donde tendrá lugar algo similar durante aproximadamente 10 años creo que es un reflejo de la debilidad subyacente de estos gobiernos que carecen sobre todo de futuro y de la capacidad de enfrentarse al mercado financiero y a las grandes potencias y decirles vamos a hacer algo diferente y vais a tener que aguantaros porque nos han elegido democráticamente recuerda que todo es parte del plan ¿de qué te quejas? ¿votaste por ello? lo que tuvo Holanda durante el periodo en el que intentó independizarse de España reuniendo dinero para una armada fue la innovación financiera creó sorteos suscripciones públicas para obtener dinero esta idea llevó a la creación de las acciones públicas que son partes de acciones en las que cualquiera puede invertir esto supuso que alrededor de dos tercios de la población invirtiesen bulbos de tulipanes en 1630 tras la independencia estas acciones se emplearon para financiar la expansión ¿cómo un pequeño país fue capaz de aguantar ante otros como España y Portugal que tenían grandes beneficios de sus centenarios imperios en comparación con Holanda? ¿cómo y con qué recursos compitieron contra ellos? Holanda tenía un sistema financiero más evolucionado eficiente y abundante gracias a las acciones que les permitió controlar grandes sumas de dinero más rápido que otros países increíble es cierto la inflación la inflación se puede evitar si se regula el dinero que entra en la economía de forma que no sobrepase la actividad que esté realizando la economía actual en mi opinión la mejor manera de hacerlo es asegurarse que el dinero que entra en la economía se utilice solo para inversiones y bienes y servicios productivos de esta forma el dinero se utilizaría para ayudar a abrir pequeños negocios lo que crearía trabajos y poder adquisitivo adicional evitando así la inflación a lo largo de la historia casi todos los bancos principales han empleado formas de regulación de crédito directo el banco central determinaría el crecimiento nominal deseado del PIB calcularía la cantidad de crédito necesario para conseguirlo y finalmente asignaría esos créditos tanto a los demás bancos como a todos los sectores industriales los créditos improductivos se eliminaron por ello fue muy difícil y casi imposible obtener crédito bancario a gran escala y realizar transacciones puramente especulativas como las financiaciones actuales de los bancos a gran escala de fondos de cobertura tras un estudio realizado en 1993 el banco mundial demostró que esta forma de asignación crediticia era el eje principal del milagro económico del este asiático los diferentes gobiernos han hecho todo tipo de cosas en este país a veces buenas y otras no tanto los ejemplos que se me ocurren son sobre todo de Corea del sur y Japón donde los gobiernos han tenido siempre muy claro cómo van a volver a equilibrar la economía seleccionando diferentes sectores y eligiendo dónde invertir en Inglaterra se debería implantar también porque estamos en una recesión de la demanda en vez de enfrentarnos a la crisis de la oferta tenemos un sistema en el que el dinero se invierte en negocios productivos en líneas de alta velocidad y en el sector de la construcción en vez de emplearlo en las personas para que incrementen el precio de las viviendas como vemos es simple pero en el sistema actual no está permitido la creación de dinero por parte de los bancos privados para usos improductivos provoca una inflación resultando ser un impuesto en el poder adquisitivo de los medios de cambio las cifras en Inglaterra son bastante alarmantes la media de ingresos reales ha descendido para la mayoría de la población en los últimos ocho años a medida que aumenta la recesión la mayor desde los años 30 se produce un gran descenso provocando que disminuyan los ingresos reales el dinero fiduciario creado por los bancos les permite sacar beneficios de la economía y con el paso del tiempo se crea un descenso gradual en el nivel de vida justamente cuando la eficiencia y la mecanización han mejorado la gente se vuelve más dependiente de la deuda al tener cada vez menos recursos si regresamos a la época de los 60 se esperaba una época de ocio los programas de la televisión preguntaban qué hará la gente en su tiempo libre y ahora tenemos a gente que trabaja más duro y que gasta más dinero que nunca cosa que está muy bien cada vez se gasta más pero si no se saca beneficio de lo que se gasta no estamos en una mejor situación ahora hay que pagar gastos de comunidad o de guardería cosa que antes no había que pagar porque podías ir a trabajar mientras que un familiar se quedaba en casa y hacía las tareas todos estamos bajo una gran presión en estos días ¿sabes? si bajo una gran presión sé que mis sobrinos están pasando por momentos difíciles sé que ellos van a tener que trabajar muy duro para mantenerse y para tener un hogar donde vivir las personas cada vez tienen menos recursos debido a que los precios siempre están subiendo porque los bancos añaden su dinero que se crea como una deuda mientras que los precios aumentan y todo se vuelve más caro entramos en más y más deuda y toda nuestra riqueza y lo que percibimos por trabajar se reduce cada vez más no se puede negociar con unos sistemas financieros y monetarios que distribuyen el dinero de los pobres para los más ricos siempre ponen impedimentos a cualquier nueva propuesta que intente distribuir el dinero de otra forma si nos enfrentamos a problemas como el aumento de la desigualdad se podrían evitar si se crease un sistema de impuestos redistributivo imponer a los ricos que den algo de dinero a los más pobres se redistribuye el dinero todo esto suena muy bien pero si vemos que actualmente existe otro sistema redistributivo por el que se quita dinero a los pobres para dárselo a los ricos vemos que no se puede acabar con esta injusticia ni con la forma en que funciona el sistema monetario basado en la deuda que garantiza que por cada libra que hay existe otra libra de deuda esta deuda va a acabar con los más pobres y con las clases media baja y tendrán que hacerse cargo de la deuda pagando intereses por ese dinero que regresará al sector bancario y que se distribuirá entre los trabajadores de Nueva York o en Wall Street básicamente lo que hace este sistema es distribuir el dinero de los pobres a los ricos el de las zonas más pobres de Inglaterra a Londres y el de todos los pequeños negocios y fábricas de Inglaterra de nuevo al sector financiero tenemos un sistema en el que la actividad de suministrar el dinero nacional se da bajo el mismo techo que la organización responsable de obtener beneficios por unir a prestatarios y prestamistas por ejemplo un banco en definitiva un banco crea tanto nuestra oferta monetaria nacional como préstamos para beneficios el gobierno no puede permitir que el sistema bancario falle ya que si lo hiciera más del 97% del dinero desaparecería por esto en caso de crisis el riesgo se transfiere al contribuyente incluso en épocas normales los bancos reciben numerosas garantías y beneficios que están por encima del derecho a crear dinero por cierto Bill sé que el banco de América es un gran banco porque tengo una cuenta con 32 dólares en él entre nosotros que garantías tengo de que mi dinero está buen recaudo bueno todos los depósitos de hasta 10.000 dólares están asegurados por el gobierno federal en Washington y ya está sí señor has oído que el gobierno federal tiene unos 280 billones en el bolsillo los bancos los bancos reciben grandes redes de seguridad del gobierno los contribuyentes tienen garantizadas 85.000 libras por el banco de Inglaterra quien proporciona garantía de liquidez en caso de que los bancos agoten sus reservas de moneda alguien escribió que los grandes bancos de inversión son como un calamar vampiro gigante que se pega a la humanidad hipnotizando a políticos que dan el dinero a los bancos sin restricciones y sin importar el daño que se haga contaminan el planeta y hacen recortes para hacer la vida mejor adiós escuelas parques empleos los banqueros que fueron rescatados se concedieron extras que eran más altas que la primera oleada de recortes del gasto público Inglaterra concedió a los bancos más dinero de lo que costaría mandar a un hombre a la luna seis veces ¿dónde va nuestro dinero? ¿y quién deja a los bancos que se salgan con la suya? ¿por qué? ¿serán alguna vez útiles los calamares vampiro? ningún gobierno es aún lo suficientemente valiente como para domarlos tal vez necesiten un plan la creación de dinero por parte de los bancos privados para usos improductivos provoca una inflación resultando ser un impuesto en el poder adquisitivo de los medios de cambio tenemos un sistema en el que el dinero se invierte en negocios productivos en líneas de alta velocidad y en el sector de la construcción en vez de emplearlo en las personas para que incrementen el precio de las viviendas el dinero fiduciario creado por los bancos les permite sacar beneficios de la economía y con el paso del tiempo se crea un descenso gradual en el nivel de vida justamente cuando la eficacia y la mecanización han mejorado la gente se vuelve más dependiente de la deuda al tener cada vez menos recursos las personas cada vez tienen menos recursos debido a que los precios siempre están subiendo porque los bancos añaden su dinero que se crea como una deuda mientras que los precios aumentan y todo se vuelve más caro entramos en más y más deuda y toda nuestra riqueza y lo que percibimos por trabajar se reduce cada vez más el gobierno no puede permitir que el sistema bancario falle ya que si lo hiciera más del 97% del dinero desaparecería por esto en caso de crisis el riesgo se transfiere al contribuyente los bancos reciben grandes redes de seguridad del gobierno los contribuyentes tienen garantizadas 85.000 libras por el banco de Inglaterra quien proporciona garantía de liquidez en caso de que los bancos agoten sus reservas de moneda el programa de recortes es un intento del gobierno para desplazar deudas desde sus cuentas a las de los ciudadanos surge como respuesta al rescate de los bancos y es necesario en un sistema monetario basado en la deuda ya que el aumento en el poder adquisitivo es el resultado de una deuda creciente y diversificada que proporciona estabilidad y seguridad de mercado políticas como el aumento de las tasas universitarias o la privatización de los servicios públicos activos e industriales siguen el mismo modelo el problema actual es que existe esta transferencia de la deuda pública a la privada que es básicamente transferir el riesgo del gobierno y de las sociedades anónimas a las personas más vulnerables que tendrán una deuda mayor por ello es una política muy regresiva en la que se ha embarcado el gobierno para transferir el riesgo a los más indefensos si hubiese otra crisis por ejemplo de petróleo serían ellos o los propietarios de viviendas quienes lo pagarían ya que si los tipos de interés subieran un 1 o un 2% supondría una pérdida patrimonial por eso creo que no es una forma coherente que nos permita seguir avanzando al contrario es regresivo injusto y desde luego no es un estamos juntos en esto al haber una mayoría de industrias y recursos privatizados el sector privado recibe más deuda como resultado se crea más dinero y se produce un boom muchas empresas de capital riesgo lo han llevado al extremo al enlazarlo con la llamada compra apalancada que consiste en la adquisición de una empresa por un precio elevado transfiriendo ese precio de compra al negocio como una deuda la empresa se responsabiliza de la consolidación de su compra en ocasiones la deuda es tan alta que la empresa tiene que reducir personal salarios y actividades de investigación cuando hay que gestionar los intereses como un negocio si tienes que reembolsarlos a tus bienes y servicios es necesario cargarle siempre un precio más alto ya que obtienes más y más deuda un incremento en la diversidad de la deuda produce un incremento en la oferta monetaria cuando esta aumenta se dispone de más dinero para actividades productivas y de consumo lo necesario para un boom se duda de si vamos a salir de esta recesión o si vamos a continuar haciendo lo que hemos hecho en caso de que salgamos cuando comience de nuevo el crecimiento veremos que la deuda crecerá y crecerá cuanto más rápido crezca la economía más rápido aumentará la deuda y en tres o cinco años volveremos a donde estábamos la deuda será tan grande que la gente entrará de nuevo en quiebra el sistema en el que estamos no permite que la economía crezca sin que lo haga también la deuda que es la que hunde la economía la única forma de solucionarlo sería impedir a los bancos que creasen el dinero como deuda al modificar el sistema monetario podemos prevenir que los bancos causen otra crisis financiera e impedir los recortes a los servicios públicos y el aumento de tasas y de la deuda nacional el sistema monetario actual permite al sector bancario obtener beneficios de la economía sin devolver algo productivo a cambio de qué sirve que tengamos toda esta tecnología y rapidez si a la hora de financiar una propiedad se necesitan a dos personas y en los años 50 solo hacía falta una el principal motivo no es porque todo sea más caro es por toda la deuda y por el sector bancario que se queda con lo mejor de todos por eso un sector bancario en crecimiento no es algo bueno si el sector bancario crece puede ser porque sea menos eficiente o porque se convierte en un parásito en la economía podemos ver como el sector bancario forma parte del 4, 5 o del 6% del PIB pero y el resto de la economía constituye el 96 95 94% del PIB tenemos que cambiar esto si queremos acabar con las desigualdades sociales tenemos que resolver el problema del dinero quienes siempre pagan por las crisis aún sin haber recibido beneficio alguno de estos booms especulativos como es el caso de Irlanda son los más pobres a lo largo de 30 años hemos visto aumentos en las diferencias de ingresos por el que los ricos se han vuelto aún más ricos y el resto se ha mantenido igual o se ha vuelto más pobre una de las formas por las que la economía siguió funcionando fue proporcionando dinero barato deuda a quienes no podían permitirse nada pero que seguían comprando cuando colapse serán esas personas las víctimas de ello las que tengan que volver a pagar como resultado de la crisis el banco de Inglaterra ha comprado deuda corporativa y la ha revendido a bajos intereses aún así se exige a las personas que paguen más que nunca por préstamos en créditos en descubierto y en tarjetas de crédito las deudas entre los ricos o entre los gobiernos siempre han estado presentes y siempre se pueden renegociar no son algo inamovible pero cuando la deuda es de una persona pobre a una rica se convierte en la obligación más importante de todas y la idea de renegociarla es impensable ¿podría indicar exactamente qué es lo que haría que los inversores se sintiesen seguros y contentos? es una pregunta difícil personalmente creo que no importa soy agente de bolsa no me preocupo por cosas de este tipo ¿habéis nacido en Inglaterra? si veo que hay una oportunidad de obtener dinero voy a por ella la mayoría de los agentes de bolsa no nos preocupamos por cómo van a solucionar la economía y toda esta situación nuestro trabajo es obtener dinero de ello y yo personalmente llevo soñando con este momento desde hace tres años si sabes cómo hacerlo puedes sacar mucho dinero tengo que confesar que cada vez que me voy a la cama sueño con que haya otra recesión con otro momento como este sueño con que haya otra recesión con otro momento como este puedes sacar mucho dinero si miramos a Europa podemos comprobar que el nuevo primer ministro de Grecia Papademos fue impuesto y fue antiguo empleado de Goldman Sachs Mario Monti ministro de finanzas y primer ministro de Italia fue también antiguo empleado de Goldman Sachs el nuevo presidente del Banco Central Europeo antiguo empleado de Goldman Sachs están por todas partes esa es la forma de cambiar lo que tenemos quitar todo el poder y la libertad de las personas y dárselo a un grupo pequeño con poder absoluto de la gente sin la gente contra la gente lo más interesante de todo ha sido la forma de sincerarse sobre la democracia en Europa ya que básicamente tenemos un gobierno impuesto de banqueros son ellos quienes en mayor o menor medida nos han metido en este lío entonces pensamos vale si ellos nos han metido en esto ellos nos sacarán pero casualmente empiezan a gobernar nuestros países por esta razón se ha puesto en duda la democracia la crisis bancaria llevó a más de 100 millones de personas a la pobreza las estadísticas de mortalidad de personas que se vieron en la pobreza aumentaron por numerosas razones vemos entonces que la crisis bancaria no solo trae pobreza sino también muertes ¿y sabéis qué? aún no hemos llegado al fondo del asunto no hemos pedido cuentas a nadie y no hemos realizado las reformas necesarias porque erróneamente creímos que si lleváramos la situación más lejos haríamos que fuese a peor así que ¿quiénes tomaron las decisiones? los que estaban encima de nosotros creo que debes saber que el negocio de uno de estos empresarios es el asesinato creen que sus armas son modernas pero llevan desfasadas 200 años mira yo estuve presente cuando el secretario y el presidente de la reserva federal hablaron con los miembros del congreso sobre la situación fue alrededor del 15 de septiembre ni siquiera hablamos de este hecho pero ocurrió así un martes a las 11 de la mañana la reserva federal observó una tremenda caída de las cuentas del mercado monetario de Estados Unidos en cuestión de un par de horas por valor de 550 billones de dólares el tesoro público quiso ayudar así que introdujo en el sistema 105 billones de dólares pero se dieron cuenta de que no podían detener la caída estábamos teniendo un pánico financiero electrónico decidieron cancelar la operación cerrar las cuentas bancarias y anunciar una garantía de 250 mil dólares por cuenta para que no siguiese cundiendo el pánico eso fue lo que pasó si no hubieran hecho eso sus cálculos anunciaban que probablemente a las 2 de la tarde se hubieran esfumado 5 billones y medio de dólares del sistema de mercado monetario norteamericano se hubiese colapsado la economía entera del país y en 24 horas la economía mundial si el dinero se cambia internacionalmente de una divisa a otra la moneda de reserva cambia del banco nacional de un país a las cuentas de reserva de otro los bancos extranjeros mantienen relaciones con los bancos locales que les permiten tener reservas de divisas sin formar parte del plan del banco central por ejemplo al transferir mil libras a euros el banco inglés acordará un tipo de cambio con el banco de la zona euro por digamos 1,15 euros la libra entonces el banco inglés transferirá mil libras de las reservas centrales al banco asociado europeo mientras que ese banco transferirá mil 150 euros de las reservas al banco asociado europeo en inglaterra ¿cuáles son las consecuencias que se producen cuando el sistema de tipo de cambio y el dinero no son controlados? devaluaciones especulación desequilibrios ¿qué acumularán más los países? ¿qué? otras divisas otras divisas otras divisas el dinero de la reserva debe gastarse en el país de origen o cambiarse por otras divisas la mayoría de los bancos extranjeros no posee depósitos por lo que llevan sus cuentas fuera del territorio nacional por esto las reservas de divisas que mantienen no regresan en forma de depósitos cuando un país acumula un desequilibrio comercial es porque o bien acumula reservas de divisas en caso de excedentes o bien porque gasta sus propias reservas en caso de balances comerciales negativos la balanza comercial es la diferencia entre lo que se vende y lo que se compra en el extranjero lo que ha ocurrido con Inglaterra durante un largo periodo es que tuvo déficit en la llamada balanza comercial visible que se basa en intercambiar lo que se ve por tanto está bien que se pueda reconocer lo que hay coches ordenadores y demás cosas que veríamos en una tienda no obstante ha habido un déficit importante que comenzó a principios de los años 80 y que aún no ha acabado en todo caso se ha hecho cada vez más grande las reservas de divisas no se pueden utilizar directamente para el consumo doméstico solo pueden emplearse en el extranjero o en importaciones un país con un gran déficit de la balanza comercial depende de los acreedores para que gasten los desequilibrios acumulados en su propio mercado anteriormente se han realizado propuestas para crear un mecanismo que permita igualar esos desequilibrios por ejemplo John Maynard Keynes al final de la segunda guerra mundial propuso la International Clearing Union que no tuvo éxito pero que fue la base para desarrollar Britain Boots y varias instituciones como el FMI y el Banco Mundial su propuesta hace referencia más al ámbito comercial que al financiero pero lo más importante era que una vez que las balanzas comerciales se abriesen todo el mundo ingresaría el dinero a través de un banco de compensación haciendo que se arreglasen los desequilibrios presentes en la economía pero un mecanismo así no existe el desequilibrio comercial neto de Inglaterra asciende a 800 billones de libras fundamentalmente lo que ha ocurrido es que tras muchos años unos países han tenido grandes superávit comerciales y otros grandes déficits comerciales quienes tenían déficit habían estado gastando más de lo que ganaban por lo que pedían préstamos al extranjero año tras año países como Estados Unidos algunos europeos y nosotros no pueden continuar con esta situación y pueden acabar de dos maneras la primera y ya lo hemos visto en algunos países europeos es que si no pueden encontrar otras formas de ser competitivos su capacidad para pagar las deudas se cuestionaría y la segunda que es la que seguimos nosotros es que tenemos un plan rentable para pagar las deudas el valor de la libra esterlina ha caído en un 25% para permitir que nuestras exportaciones sean más competitivas y atractivas a los compradores extranjeros y a los ingleses para que compren más productos nacionales esa ha sido nuestra medida para equilibrar de nuevo la economía y estoy seguro de que ha sido la opción correcta la guerra de divisas o de evaluación competitiva se da cuando los países compiten para alcanzar un tipo de cambio para su dinero relativamente bajo al caer el precio al comprar una divisa en particular también lo hace el precio real de las exportaciones de ese país la industria nacional recibe un incremento en la demanda interna y externa esto ha hecho que las exportaciones inglesas parezcan más baratas y ha permitido que se recuperen un poco pero el resto del mundo está tan mal que han vuelto a caer estamos frente a una especie de anarquía creciente esta ha sido la situación de los últimos años en la que el primer ministro brasileño ha sido quien más ha hablado de ella de las guerras de divisas y del deseo de los gobiernos nacionales de salir de esta gran recesión que creen que resolverán si se produce una mayor exportación al exportar más depreciamos nuestro dinero y hacemos que nuestros bienes sean más baratos la gente los compra y por tanto mejora la situación el problema es que si uno se deprecia los demás se revalorizan sus productos se vuelven más caros y no les gusta porque ellos también quieren depreciar para disminuir el valor del dinero nacional el banco central nacional vende moneda de reserva al mercado esta moneda se crea de la nada al teclear números en un ordenador durante la fase de dinero mercancía el tipo de cambio dependía de la cantidad de oro plata o de cobre que hubiese en las monedas del país tras la llegada del papel moneda y del patrón oro el tipo de cambio dependió de la cantidad de oro que prometió pagar el gobierno a los propietarios de billetes las cantidades no variaron demasiado en ese periodo por lo que el tipo de cambio entre divisas permaneció relativamente estable tras la segunda guerra mundial las divisas estaban ligadas al dólar y este estaba respaldado por el oro este sistema acabó en 1971 tenemos un sistema financiero moderno en el que el dinero está mal organizado no hay un tipo de cambio porque no hay patrón oro que lo sostenga entonces no lo necesitamos de hecho creemos que el mercado resuelve todos los problemas de cambio si tu moneda vale más que la mía demuestra que tu economía es relativa a la mía si esto cambia las divisas y el tipo de cambio pueden cambiar y si necesitamos que cambie lo hará mágicamente gracias a la eficiencia del mercado y a la búsqueda de beneficios el valor de las divisas en relación con otras lo determina el mercado si se prefiere comprarlas en vez de venderlas su valor aumenta por el contrario si se quieren vender su valor disminuye el valor lo establecen unos bancos concretos al comprar y vender divisas ajustan el precio del tipo de cambio todos tratamos regularmente con divisas cuando viajamos al extranjero es una forma de comercio de divisas cambiamos las libras por euros yenes o la moneda que sea esto se da frecuentemente y es una parte fundamental del proceso comercial las grandes empresas lo hacen casi a diario y esto lleva a mucha gente a preguntarse si esto es especulación al preguntárselo comienzan a darse cuenta de que las divisas se intercambian constantemente y al estar en contacto casi permanente siempre existe una oportunidad de beneficiarse de esos cambios de valores con la especulación esta es la parte más cuestionable de la finalidad del mercado ya que es en elementos como un impuesto sobre una transacción financiera donde harán recortes porque existe la creencia y es verdad de que produce inestabilidad para todos los demás esas personas quieren que el mercado sea volátil porque es así como pueden hacer dinero entonces lo fomentan en 2010 el mercado de divisas llegó a ser el mercado más grande y con mayor liquidez del mundo con una media de 4 billones de dólares de divisas que se intercambiaban diariamente ¿de qué sirve que tengamos toda esta tecnología y rapidez si a la hora de financiar una propiedad se necesitan a dos personas y en los años 50 solo hacía falta una el principal motivo no es porque todo sea más caro es por toda la deuda y por el sector bancario que se queda con lo mejor de todos por eso un sector bancario en crecimiento no es algo bueno si el sector bancario crece puede ser porque sea menos eficiente o porque se convierta en un parásito de la economía ¿podría indicar exactamente qué es lo que haría que los inversores se sintiesen seguros y contentos? personalmente creo que no importa soy agente de bolsa si veo que hay una oportunidad de obtener dinero voy a por ella la mayoría de los agentes de bolsa no nos preocupamos por cómo van a solucionar la economía y toda esta situación nuestro trabajo es obtener dinero de ello y yo personalmente llevo soñando con este momento desde hace tres años si sabes cómo hacerlo puedes sacar mucho dinero tengo que confesar que cada vez que me voy a la cama sueño con que haya otra recesión con otro momento como este la crisis bancaria llevó a más de 100 millones de personas de vuelta a la pobreza las estadísticas de mortalidad de personas que se vieron en la pobreza aumentaron por numerosas razones vemos entonces que la crisis bancaria no sólo trae pobreza sino también muertes la volatilidad crea necesidades como afecta a los países especialmente a los que están en vías de desarrollo si de pronto aparecen grandes variaciones en el flujo financiero ¿qué hacen? ¿aumentar la producción de lo que venden? ¿rebajar los precios? ¿y reducir aún más su nivel de vida? cuando pensamos en el sistema internacional nos damos cuenta de que en muchos sentidos nos basamos en opiniones sobre cómo es la economía en vez de ver cómo es realmente y qué hace las personas pueden cambiar de opinión cuantas veces quieran pero si en la economía se cambiase tanto de opinión en el mercado financiero se produciría un contagio en pocos minutos se pasaría de tener una economía fuerte y estable a lo contrario y a que el mercado se pusiese en tu contra esto no afecta tanto cuando uno es simplemente el país vecino que cuando uno está en apuros económicos muchas de las crisis financieras mundiales de los últimos 30 años han surgido por la rápida retirada del dinero nacional esta acción se conoce como guerra económica esto ha beneficiado a grandes instituciones como Goldman Sachs y a otros grandes bancos que han podido sacar más beneficios de los que podrían haber obtenido en un ambiente más regulado ha permitido que mucha gente se haga muy rica y que los mercados financieros se amplíen todos los que han participado tenían unas ganas terribles de ver un mundo desregularizado en Inglaterra tenemos un gobierno que ha protestado contra cualquier tipo de regulación que se imponga en los mercados financieros así es como funcionan las cosas lo hacen delante de nuestras narices sin tratar de ocultarlo es un tipo de guerra económica muchos de los cambios que se han producido en la economía mundial en los últimos 30 años son el resultado de la deuda del tercer mundo ya que ha otorgado a países ricos bancos y sector financiero un gran poder y control sobre las zonas pobres y estas son las que producen muchos de los recursos que empleamos y que incluso se han llegado a comparar como un tipo de colonialismo por como los utilizamos es una forma muy directa de poder que se utiliza sobre estos países para obligarles a cumplir con los intereses de los países más ricos como resultado no solo las grandes empresas han crecido y sacado enormes beneficios de ello sino que también lo ha hecho el sector financiero el dinero que se crea no es el resultado de la producción sino de la especulación hacer dinero del dinero es la forma más rentable y la mayor forma de actividad económica mundial que existe actualmente para protegerse los países pobres acumulan el dinero que crean los ricos de la nada el primer gobernador general de las indias orientales neerlandesas que construyó y fortificó las rutas comerciales y que luchó contra las flotas inglesa y española dijo del desarrollo y del comercio neerlandés que no se puede comerciar sin luchar ni luchar sin comerciar dinero y poder ¿de qué te puedes proteger si tienes reservas? de la especulación de ataques especulativos de la caída de los mercados de las burbujas cuando un país sucumbe a un ataque especulativo se le pide que desregularice sus mercados y que se adapte al sistema financiero dominante el principal problema al que se enfrentan los países desarrollados con crisis de deuda es que el Fondo Monetario Internacional que controla muchas veces el sistema financiero mundial les dijo que para salir de la deuda era necesario reestructurar sus economías y sobre todo incrementar las exportaciones para obtener ganancias y pagarla bien en dólares o en otras divisas con el paso del tiempo se demostró que ese sistema no funcionaba lo que hicieron fue cortar radicalmente su gasto público para que no creciesen y poder centrarse en el mercado de exportación y en la producción de dólares al estar tan centrados en intentar saldar la deuda que no paraba de aumentar no lograron que su economía creciese y en vez de invertir en educación o en sanidad siguieron pagándola el país no tiene más remedio que permitir a las grandes empresas que exploten sus recursos naturales y su mano de obra no hay ningún misterio sobre lo que está pasando y sobre cómo funciona el mundo está bastante claro durante los últimos 30 años se ha estado etiquetando todo como neoliberalismo cuya idea principal es que debería haber tipos de cambio flotante menos controles en los mercados financieros y menos intrusión del gobierno en las actividades mercantiles encontramos también varios organismos destacando el fondo monetario internacional que tratan de implementar estos cambios por tanto no nos sorprende que haya gente que manipule lleva siendo así desde hace muchísimo tiempo y es así como funciona haciendo a la gente mucho más rica cuando el fmi interviene para aliviar la deuda de un país impone una serie de condiciones en los años 80 y 90 se conocía como programa de ajuste estructural e intentaba mantener el mismo formato donde se implantara actualmente se pueden ver programas similares en Grecia Portugal e Irlanda se les pide que disminuyan las cantidades que gastan en el sector público que liberalicen el mercado comercial y el de capitales para que el dinero fluya mejor en la economía se cree que esto motivará a que las zonas más ricas del mundo inviertan en ellos y que se resuelvan los problemas presentes el tiempo ha demostrado que esto no tiene fundamento alguno lo que realmente ocurre es que destruye las industrias incipientes en los países en vías de desarrollo volviendo completamente dependientes de los bienes y servicios y de los capitales de los desarrollados uno de los factores en los que insiste mucho el FMI es en decirles a los países que reduzcan las tasas que tienen que pagar las grandes multinacionales que trabajan allí ya que así se estimularía que viniesen más el inconveniente sería que estos países no obtendrían los beneficios de ellas ya que desaparecen rápidamente actualmente existen países en desarrollo que apenas tienen base imponible no la han desarrollado por lo que son aún más dependientes del mercado internacional de capitales del mercado monetario y de la creación de deuda por eso existen tantos países que han sido privados de su soberanía resulta difícil ver cómo una sociedad democrática puede desarrollarse cuando un gobierno está más pendiente de las órdenes del fmi y de los mercados monetarios que de sus ciudadanos desde 1970 hemos presenciado un aumento de la serie de elementos que han provocado cambios en el sistema financiero y que nos han traído el gran y brillante negocio que está justo ahí la ciudad de Londres para compensar la falta de ciertos valores en productos básicos las instituciones financieras desarrollaron la titulización como medida para controlar los riesgos el desarrollo de la titulación consiste en una serie de innovaciones y procesos financieros que se desarrollaron desde los años 70 y 80 en adelante con el fin de estabilizar todo el sistema había un sistema caótico que necesitaba ser controlado y que fue novedoso se necesitaban derivados opciones futuros nuevos mercados alguien conoce el término cobertura financiera desviar los riesgos controlarlos asegurarlos hasta los años 60 la comisión de valores y bolsa la SEC tenía muy claro que los derivados que no se basasen en productos reales por ejemplo agrícolas se considerarían una forma de juego y no se podría comerciar con ellos ahora todos podemos comerciar con futuros sobre divisas que no se basan en productos reales con los que se comercia en el futuro sino en las fluctuaciones de los precios actuales cuando el sistema establecido de tipo de cambio se derrumba hace que esto se acelere por tanto mientras que el gobierno establece sus medidas de regulación el mercado comienza a imponer sus propios productos existe la teoría de que el mercado se regula mejor a sí mismo que si interviene el gobierno la teoría de los mercados eficientes podría ser muy estable y reflejar cambios en la economía puesto que el objetivo principal es establecer un mercado financiero rápido que todo el mundo lo conozca bien que se controle lo que se hace en él y que no esté dominado ni por el pánico ni por las burbujas especulativas obviamente esto no va a ocurrir si se producen movimientos oscilantes es porque algo está ocurriendo y los agentes de bolsa e inversores responden ante ellos esa es la teoría de los mercados eficientes en 2008 la práctica de esta teoría llegó a su fin con la aparición de una gran crisis la creencia tan extendida de que se autorregularía y se estabilizaría no pudo continuar en la última década hemos tenido algo llamado permuta de incumplimiento crediticio que consiste en una forma de asegurarse contra una empresa en la que se ha invertido y que va a la quiebra en 2002 valían un billón de dólares mientras que en 2007 valían 60 billones de dólares todo el mundo dice ahora vaya las obligaciones garantizadas por deuda no proporcionan la estabilidad que pensábamos lo que hay detrás de ellas no tiene ningún sentido existe un peligro mayor al titulizar el riesgo y la deuda del que creímos y ahora no valen nada el intento de conseguir diversos métodos para regular el mercado financiero y tratar de sacar beneficio de él produjo el efecto opuesto de lo que dijeron los defensores resultando una gran caída financiera el resultado de esta situación fue sobre todo el crecimiento de un sector importante el financiero aunque el sector financiero se beneficie del sistema monetario actual este no es ni estable ni justo en lo que se basa el banco de Inglaterra es en que el dinero que utilizamos está respaldado por la deuda y en que el gobierno pueda cumplir sus promesas exigiendo impuestos a la población lo que dicen es que al dinero lo respalda la deuda mientras que es esta quien está respaldada por la capacidad del gobierno para sacar dinero de los ciudadanos a lo largo de los últimos 30 años hemos visto como la deuda privada ha pasado a ser pública teniendo que pagarla a los ciudadanos del país deudor por esto los recortes son necesarios el sistema está diseñado para hacer ricas a muchas personas a expensas de la población y de los contribuyentes el sistema reduce el nivel de vida de la mayoría y reparte la riqueza entre los más ricos así que nos han dejado desde los años 70 con un sistema financiero que no tiene un tipo de cambio fijo que de pronto ha abierto sus fronteras financieras y que permite que los bancos centrales controlen el dinero sin supervisión ya que no hay oro donde antes solía haber ahora tienen que aliviarse de forma cuantitativa y conceder préstamos como prestamistas de última instancia a lo largo de la historia los sistemas monetarios se crearon con el objetivo de conceder ventajas al poder principal para que se pudiese defender y desarrollar os hablo del temible hombre del saco se quema la bandera americana en una manifestación tanto el presidente Johnson como Franco fueron insultados estas protestas provocan tensión entre las relaciones de ambos países orden en la sala orden en la sala protesta rechazada me gustaría ver un nuevo tipo de moneda que estuviese respaldada por algo que realmente necesitemos y que tenga valor como la energía o la energía renovable sería interesante tener una moneda respaldada por kilovatios hora por ejemplo tenemos que empezar a valorar los elementos que escasean ya que la humanidad tiene que sobrevivir y respaldando el dinero internacional con algo como lo que he propuesto generaría grandes inversiones en energías renovables si esa fuese la principal unidad internacional otra opción sería crear una cesta de divisas donde se mezclasen todas para así crear una moneda estable y en la que poder confiar otra opción mejor sería una cesta de productos con la que se pudiese respaldar las monedas internacionales si fuese posible agrupar todas las economías nacionales crecientes y decir vamos a reunirnos y a redactar un acuerdo como el de briton boots que permita vincular algunas monedas con diferentes cestas de bienes que sean más adecuadas a sus economías si entonces se pudiese realizar veríamos cómo se crearía un orden que actualmente no existe en la macroeconomía internacional el único inconveniente es fundamentalmente político porque entonces ¿quién va a querer hacerlo? ¿es posible crear un sistema monetario que sea tanto justo como estable? ¿y si no para qué están las organizaciones internacionales? ¡Puede siempre para disputarlos! ¡Puede idad